Hola y muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Negro 1, me gusta decir Pokémon Negro 1 siempre, pero bueno, en fin, lo que nos tocaría por hacer ahora, vamos a explorar la ruta 11, vale, la ruta 11 y la ruta 12 quizás, el puente de progreso no sé si ya lo veré, pero bueno, ya veré que rutas exploraré, vale, yo creo que voy a explorar la ruta 11, voy a recuperarme el pájaro para volar a la ciudad caolín y ya quitarmelo. Nada más es para usar vuelo, vale Bueno, vamos a ir por acá, como les había dicho anteriormente Y vamos a volar Vale, a ciudad caolín, vamos a volar El rebacho contra Cheren, no, todavía no lo voy a hacer hasta que mi Pokémon supera en el nivel 60, porque me sacan unos niveles, pero vamos, yo creo al 60, yo que sé Vamos al centro Pokémon otra vez a recuperar a la Gothitelle Porque sin Gothitelle no puedo con luchas Es que las luchas me dan muchos problemas Pueden tener ataques de roca, veneno o incluso hasta acero o tierra Entonces, va mucho miedo Los ataques que dan más miedo son terremoto, roca filada O incluso hasta Este Puño certero No quiero decir eso, que le pase un Pokémon diamante brillante Si el repelente ha dejado de sufrir efecto, me da bastante igual Venga Pero espérenme, quiero hablar con esta señora Hola y gracias por visitar a ciudad caolín Atravesando la ruta se encontrarán muchos entrenadores Gracias Venga, vamos a ello Vale, aquí hay un montañero Pero quiere poner esa Pokébola Una hiperpoción Vale, bien, no está nada mal Me voy a poner a Sextraica Al primero Más que nada porque Porque si ya volvió cambio Bueno, si me sale un Pokémon salvaje para iniciar A ver que sale Bueno, me salen de estos Pájaros ultra feos Pero bueno, al 48, a la bestia Pues vamos un poquito No sé cómo decir el nivel ¿Otro Pokémon salvaje? Ya basta Por Dios Bueno, un Pinear De todas formas me da bastante igual Ya tengo a Pinear Que ya volví a Navibishar Venga, va Otro Pokémon salvaje ¿Qué? ¿Es fiesta de Pokémon salvajes o qué? Un Seriapur No, pero el Seriapur no me gusta O sea, las Las serpientes Víboras O culebras Me dan mucho miedo Hola, buenas Por favor Por favor A batallar Por favor Dejame A batallar I can Edge Our meeting Into My memory Vale Por favor Déjame batallar contigo Así que Le echaré muchas ganas En la batalla Algo así Y el canal En mi memoria Algo así Morel Un Krogon Vale Voy a sacar a Gotitel Al 65 Ya empezamos Ya empezamos Tú No, 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 no Vamos a atacar Con Bautio Cambio Sextraica Atacas antes Perfecto Nah, es que Sextraica Es la caña Es la bomba También Bueno, aquí todos son una bomba La verdad Crítico No Bien Todos aquí son Una bomba Baila la bomba No 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 empecemos Dios No empecemos Tú No te pegues Gotitel Ay, de veras Aguanta Perfecto Perfecto Oh, la, la Vaquina Esto ya no me gusta Gotitel Mátalo Mátalo ya Probablemente tenga bomba Lodo Pero Como me saca unos niveles Ya ves tú Dios Gotitel No seas tonta No te pegues Perdón por lo que te digo Pero es la verdad Muy anociva ¿Esto me dolerá? Pues duele demasiado Pa' que vean Dios Le está poniendo la cara de tonta Al El Krogon Bueno Bomba Lodo Nah, nah, nah Esto me mata Porque tiene la maquinación Por suerte Tengo a seis Mi Toad Menos mal Que tengo un tierra Bien Atacante Seis Mi Toad Perfecto A todos los Le quedan Nah, nada Tenía así Your Impact I will never forget it Fue impactante Yo nunca olvidaré ese Yo nunca olvidaré este compacte Algo así dice Tengo a Gotitel en la basura Porque le he puesto La cara de tonta El Krogon Por eso me gusta decir Que según son tontos O tontas Pero es porque los Los metiches Le ponen la cara de tonto O tonta En fin Así es la vida Chicos Esperen mucho Un saludo Chicos y chicas